Nuevo bloque en esta edición de Día Lunes de Informe Regional. Vamos a continuar con más información y hablábamos sobre la situación de los municipales, los municipales en alerta y vamos a tratar de charlar con uno de los representantes de Citram y en este caso está el móvil en vivo desde la ciudad de Roldán. Paula, para saber más sobre los municipales y qué va a pasar durante este año, fundamentalmente con paritarias. Así es, Cari. Estamos con Miguel Simonuti, representante de Festram, que nos va a contar cómo está esta situación con respecto a lo que tiene que ver con paritarias. Porque la cuestión principal tiene que ver con la declaración de las autonomías municipales y comunales. Esto es lo que haría peligrar la paritaria durante este año 2021. Miguel, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco cómo está el panorama sobre este tema. Sí, buenos días. Sí, lamentablemente después del último acuerdo paritario, a dos o tres días de haber logrado el aumento del año pasado, el 20%, cosa que nos costó un montón porque el gobierno se oponía en porcentajes y quería dar sumas fijas, sale un fallo, la verdad, bastante sospechoso. ¿Por qué? Porque sale un fallo donde dice, un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que había recurrido un grupo de compañeros por un descuento del 1% de ese estrado. Ese fallo que nada tenía que ver con el acuestionamiento de las paritarias pone en duda de que la ley de paritarias estaría en tensión con la constitución de la provincia de Santa Fe. Porque la provincia dice que habla de autonomía municipal. Todos sabemos bien que no existe la autonomía municipal en la provincia de Santa Fe, porque para que haya autonomía municipal, las municipalidades y comunas deberían tener su propio régimen tributario, cobrar los impuestos, transferirlo ellos a la provincia, y esto es totalmente al revés. Se tributan a la provincia o a la nación y después viene la plata a las comunas. Bueno, ellos ahora, escudado en estas autonomías municipales, entre comillas, que es mentirosa, porque es una autonomía municipal donde hablan de ciertas cosas pero no de la realidad, quieren decir que las paritarias estarían en tensión con la constitución y dejar de lado la paritaria así como estaban negociando, que en la expectativa negociaba un piso salarial para toda la provincia, y desde allí cada sindicato podía negociar con su municipalidad y comuna del distrito por arriba del piso, pero no nunca por debajo del piso. Esto es muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque llevaría una anarquía salarial en la provincia. Cada uno tendría un sueldo distinto, a igual tarea no sería igual remuneración, y sería una guerra, porque sería todo lo día un conflicto distinto, porque todos pelearían por el aumento salarial y nadie diría cuándo, nadie diría, bueno, ahora se abren las paritarias, sino que sería solamente en cada lugar distinto. Por eso nosotros, bueno, ante esto estábamos en estado de alerta y movilización, nos preocupa el tema, no nos preocupa la autonomía municipal, que no nos afecta, pero si nos afecta la paritaria. Por el momento la ley de paritaria está vigente, así que nosotros el miércoles nos vamos a reunir con el primer secretario general, donde vamos a exigir la urgente convocatoria a la ley que está vigente para discutir los salarios de este año, porque nosotros el año pasado ya perdimos un poder adquisitivo muy importante. Hablamos, si hablamos de los números que tiene el gobierno, estamos hablando de un 16%, pero sabemos que los alimentos aumentaron más que 36%, nosotros ahorramos un 20%, así que estamos perdiendo un 16 mínimo el año pasado. Hablan de una proyección de un 30% este año, así que estamos perdiendo un 46%. Un 16% del año y un 30% para enfrentar este año. Así que bueno, basándonos en ese 46%, nosotros vamos a exigir una paritaria donde vamos a luchar por ese incremento, urgente. Así que bueno, el plenario va a decidir las medidas a seguir de no tener la convocatoria que nosotros deseamos. Luego de este comunicado que ustedes emitieron la semana pasada, informando todo esto, ¿pudieron tener algún contacto con la municipalidad? Mirá, desde el gobierno de la provincia se comunicaron con FESTRAM para explicar el tema de las autonomías municipales. A nosotros, ya te digo, no nos preocupa el tema de las autonomías municipales, hablan de que, bueno, las comunas le darían en vez de dos o cuatro años de mandato, cosa que nos parece perfecta, dos años de mandato, una locura, no se alcanza a entrar a la comuna y tienen que empezar a hacer campaña para ver las otras elecciones. Siempre lo dijimos, creemos que es lógico. Y hay un montón de temas para cambiar que lo vemos bien. Lo que queremos nosotros es que la paritaria, que hace más de 20 años que viene funcionando y bien, siga funcionando. Y si hay que hacer algunos cambios, los podemos consensuar con ellos, pero no una ley que tumbe la ley que está vigente y que dio posibilidad de más de 20 años de discutir salario para todos iguales, que ahora de un plumazo la quieran borrar. No lo vamos a permitir y le vamos a dar lucha y batalla en todos los frentes que sean necesarios a ese tema, al tema de paritaria. Ya te digo, la autonomía no nos preocupa, la podemos discutir, pero nosotros lo que no queremos es perder paritarias. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, lo escuchábamos entonces a Miguel Simonuti, bueno, contándonos un poco sobre este tema tan importante que tiene que ver con las paritarias de este año. Muy bien, Paula, allí lo escuchábamos muy atentamente sobre lo que va a pasar, lo que podría pasar durante estos días. Bueno, por supuesto que todo ronda a las paritarias, no solamente del sector municipal, de los otros sectores que están expectantes, que como comentábamos anteriormente, no hubo muchos aumentos durante el 2020. No, por supuesto, va a ser un tema complicado y bueno, haciendo foco principalmente, como nos explicaba Miguel recién, en lo que tiene que ver con esta justificación que se da de las autonomías municipales y comunales que puede afectar la situación de paritaria. Hola, muchas gracias. Hasta luego. Miguel Ángel Simonuti allí desde el móvil contando la situación de municipales en la alerta con próximas reuniones, como nos comentaba, para esta semana, para delinear, por supuesto, cuáles son los pasos a seguir, pero hasta el momento, como decíamos y como hablábamos, en la alerta por estas posibles paritarias que seguramente van a estar llegando a fines de febrero o a principios de marzo.